Bueno, ahí estamos Hola Angélica, bienvenida Buenos días, buenas tardes, según de qué país sean Bueno, vamos a comenzar con este nuevo curso Estuve evaluando, mirando Esta necesidad de comprender Esto de las constelaciones familiares Y visto que la otra vez les gustó mucho Este trabajo que hicimos de constelándonos Que trabajamos con los víncores Dije, ¿no? ¿Por qué no combinar Este libro de órdenes del amor De Bergelinger, que es, bueno, un clásico, ¿no? De Bergelinger, órdenes del amor Con el trabajo con los víncores E ir viendo Los diferentes casos que él fue tratando, ¿no? Y que trata en este libro Que es uno, por eso digo, un clásico, ¿no? De Bergelinger, órdenes del amor En el cual, obviamente, todos sabemos Que él lo que dice es que si no hay orden En el sistema no puede haber amor No que el amor fuera antes que el orden Sino que el orden está antes que el amor Y este libro, que seguramente todos lo deben conocer Trata, digamos, está dividido como en tres secciones, ¿no? Y la primera sección de este libro Empieza con las implicaciones sistémicas Y sus soluciones, ¿no? Él, bueno, daba muchos seminarios, ¿no? Y cursos Para formar terapeutas Que lo comienza a hacer ya En la última etapa de su vida, ¿no? La formación de terapeutas Es que él comienza con eso, ¿no? Y, bueno, en una de estas formaciones Estas reuniones, ¿no? Que él hacía Bueno, sentaba a todos sus alumnos En círculo En ronda, le llama a él Y comenzaba a, este Obviamente, primero presentarse, ¿no? Todos los alumnos Y comenzaba a Que cada alumno O cada persona Cada participante del seminario Expusiera su caso ¿Sí? Su tema Y entonces, bueno Es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Los diferentes casos Y temas Porque A partir de Así está diseñado el libro, ¿no? Del recorrido por los casos Y los temas No es lo mismo Escuchar el audiolibro ¿No? O que yo les comparta esto Como un texto así Hacia oral o escrito A que ustedes puedan Realmente vivenciarlo, ¿no? Hacerlo como más interactivo Y el primer caso que él trata, ¿no? Es sobre la adopción Un caso de adopción Y él dice que la adopción O sea, cuando la adopción Es peligrosa No es que Bergelinger Estuviera en caso En contra, perdón De la adopción Sino que en el caso Que le plantean acá Él expone Por qué la adopción Es peligrosa Este era un Una persona, ¿no? Un hombre Llamado Car Car Bueno, debe ser Carlos En gozo, ¿no? Entonces nosotros Lo que voy a hacer ahora Es colocar ¿No? La camarita Acá en el campo, ¿no? Recuerden que ese es nuestro campo De trabajo Y vamos a poner un representante Para este hombre, ¿no? Que se llama Carlos Este hombre Llamado Carlos Que ahora lo puse ahí Dice que vive Con su mujer Vamos a poner una mujer ¿No? Este es Carlos Y esta es su mujer Y un pequeño hijo Se ve que es varón Adoptado Ese niño De este matrimonio Es adoptivo Pero a su vez Él comenta Que ellos tienen Cuatro hijos propios ¿No? Hijos biológicos También O sea que están Car Y su esposa Su hijo adoptivo Y a su vez Ellos tienen Cuatro hijos ¿No? De entre 26 Y 33 años Que ya hacen Vida independiente Todavía no los voy a poner A los hijos Biológicos Y que anteriormente También tenían Tres niñas ¿Sí? Que habían adoptado De la misma edad Que sus hijos Biológicos Y que el hijo adoptivo Que ahora vivía Con ellos Este ¿No? Era hijo de una De esas hijas ¿Sí? De una de esas hijas Una de estas hijas De las tres Que ellos habían adoptado Este había sido el hijo Este car Su profesión Digamos Su trabajo Era ser pastor 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 Protestante De una religión ¿No? Y él trabajaba Con niños Y adolescentes Minusválidos Y con las familias De ellos Y había venido Hacer este trabajo De constelaciones Con Bergeninger Porque se daba cuenta Que su trabajo Con estas familias Y los niños Le quedaba corto Y que De alguna manera Veía ¿No? A esos adolescentes Minusválidos Con los que él Trabajaba Y a las personas Que vivían Con ellos ¿No? En relaciones Difíciles ¿No? Y ahora notaba Que prácticamente No tenía sentido Querer ayudar A un niño Sin que al mismo tiempo Él pudiera trabajar También con su familia Y que esta familia Sea igualmente Consciente del problema ¿No? O sea, le narra Car ¿Recuerdan que se llama Car? Su esposa El niño adoptivo Y la hija Esta que también Ellos había sido Hija adoptiva De ellos Y este niño Era hijo De esta chica Él le narra Todo ese cuadro ¿Sí? Toda esta situación Y resulta Que al narrarle Esa situación Voy a poner así Para que me vean Porque si no Van a ver Nada más Que los víncones ¿No? Le narra Toda esta situación Y lo primero Que Bert Hellinger Le dice Es que Lo que tenía que hacer Era anular Esa adopción ¿No? Entonces él Se pregunta ¿Cómo anularla? Sí Le dice Tenés que anularla Y Car Le dice No me lo puedo Ni imaginar Eso Y Hellinger Le dice Que él no tiene Ningún derecho Que él no tiene Ningún derecho Que la adopción Es una empresa Peligrosa Y el que se involucre En ella Sin ningún motivo Apremiante Lo paga muy caro Después Sacrificando A un hijo propio O a su pareja Como compensación Fíjense En lo que le dice ¿No? Y pregunta Bert Hellinger ¿Quién de ustedes dos ¿No? Vamos a poner de vuelta Acá ¿Quién de ustedes dos O sea Si él O la mujer Querían esa adopción? ¿No? Y Car Le dice Que la adopción La quisieron Entre los dos Luego le pregunta ¿Por qué ese niño No está con ella? O sea Con su madre ¿No? Y Car Lo que le dice Es que la madre Vino con el niño De cuatro meses Un día ¿No? Y se lo dejó Como un régimen De acogida ¿No? Que se llama así De adopción Porque ella Quería vivir Con un grupo De amigos Entonces Esta chica Un día viene Deja al niño Sí Lo deja acá Con ellos Y se va La mamá Que había sido Hija adoptiva También de este Matrimonio No sé Se va entendiendo El relato Bien Hasta ahora ¿No? Dice Hellinger El régimen El régimen De acogida Está bien Pero la adopción Va demasiado lejos Sobrepasa Con mucho Aquello que el niño Necesita O sea Acoger a un niño En tu hogar Parece ser Que está bien Pero que la adopción Va más allá ¿No? Porque cuando se adopta Se corta el vínculo De este niño Con sus padres ¿No? Bueno Car le dice No entiendo Lo que me estás diciendo Porque la relación Con su madre biológica Sigue siendo exactamente La misma de antes O sea Como que este niño No dejó De relacionarse Con su madre Dice Este car Y Hellinger Le dice La relación Del niño Con su madre biológica Ya no es la misma De antes Y eso es lo grave Porque claro La madre Al dejarlo En régimen De acogida Con estas dos personas Es como que ya ¿No? Se le quita Sus derechos Y su responsabilidad ¿No? No solo a la madre Porque obviamente Este niño ¿De dónde nació? De una madre Y un padre No nació De la madre sola ¿No? Bien Entonces pregunta Por el padre Hellinger O sea De este niño Del que estamos Hablando aquí Y Car le dice Car Recuerden que este es Car Que el padre Es turco Y está casado En segundas nupcias Con una mujer turca Que tiene más hijos Con ella Y que ha abandonado La relación Con este niño Entonces vamos a poner Vamos a suponer Que este ¿No? Es el padre De este niño ¿Sí? Vamos a ponerlo acá Como que ellos Como los padres Del niño Están Este Alejados Del niño ¿No? No sé si ahí Se ve bien Bien Eh Y pregunta Hellinger ¿No? ¿Por qué el hijo No puede ir Con su padre? ¿Tienes miedo De que se haga musulmán? Deberías hacerlo Él debería hacerlo Este niño Le dice Hellinger Que lo que debería hacer Es ir con su padre ¿No? Eso es lo que sugiere Él Sería lo que corresponde Eh Y Carr dice No habría ningún tipo De problema Si lo hiciera Y Hellinger Le dice Es el mejor lugar Para él Tiene que ir Con su padre Carr Dice Bueno Yo eso Lo tengo que pensar Y Hellinger Le pregunta ¿Sabes lo que ocurre Con eso De tener que pensarlo? Es como lo de aquel cura Que después De unos ejercicios Espirituales Decía Maldita sea Después de los ejercicios Siempre necesito Unas seis semanas Para volver a hacer El mismo de antes ¿Bien? O sea que Fíjense que en este caso Que él plantea De la adopción La importancia Que le da Hellinger ¿No? A que el niño Si no puede estar Con su madre Porque esta Como digamos Que lo abandonó Bueno Medio así Como que se desligose De sus responsabilidades ¿No? Tendría que estar Con su padre ¿No? Y que parece ser Que el tema De la religión Y de que este hombre También se volvió A casa Y todo Era lo que Había hecho Considerar Acá Este Carr Que era Pastor protestante Que no era conveniente Que el niño Esté con su padre Pero parece ser Que sí Que lo que convenía Acá Que era Que el niño Esté con su padre Bien Esta es Una presentación De este caso De este señor Llamado Carl ¿Bien? Yo ahora voy a ir Planteando Otros Otros Hola María García Bienvenida Otros Este ¿Cómo es? Otros casos Otras implicaciones Sistémicas Y después van a ver Que va a volver Este caso Otra vez A aparecer En el libro No voy a saltear Todo Y volver otra vez A este caso Para ver Cómo termina Por eso Es importante Que estén atentos Y vayan Escuchando bien El relato Por eso Uso los víncores Para que podamos Digamos Ubicarnos ¿No? Con los personajes Y todo Ahora viene Otro caso ¿No? Vamos a sacar A estos Muchachos De acá Para acordarnos ¿No? Que esto Es el caso De Carl En total Tengo muchos Muñequitos Para usar Y vamos a hablar De un caso Que es de una tal Brigitte Una Brigitte Que es psicóloga ¿No? Y que viene A la consulta Parece ser Que Brigitte Vamos a suponer Que esta es Brigitte Ella es psicóloga Viene a la consulta Y dice Que ella tiene Cuatro hijas De su primer matrimonio De primer matrimonio Vamos a imaginar A ver Cual puede ser El padre Vamos a suponer Que este es El marido De este matrimonio Ella tuvo Cuatro hijas A ver Vamos a ver Vamos a buscar Vamos a imaginar Que estas Que estas Fueran Las cuatro hijas Del primer matrimonio De Brigitte Y que ella Es psicóloga De su primer matrimonio Ella tiene Cuatro hijas Se divorcia De este hombre Y más tarde Este hombre Este que da el marido Muere Lo va a poner acá Acostado así Porque murió Luego ella Se vuelve a casar Se vuelve a casar Con otro hombre Vamos a traer otro hombre acá Se vuelve a casar Con otro hombre Y de ese hombre Ese hombre ya tenía ¿No? Previamente Dos hijas Por eso ella dice De ese hombre Yo tengo Dos hijastras Vamos a poner Dos mujeres Aparecen Dos hijas más Dos hijas más Vamos a correr Al muerto Un poco para allá De este matrimonio Este hombre Viene ya con dos hijas Entonces ella Tiene dos hijastras Y que ella Vive distanciada De su marido Para conservar Sus energías O sea que ella Se casó Con este hombre ¿Sí? Que tenía Estas dos hijas Voy a poner acá Con el padre Pero ella Vive distanciada De ese hombre Y dice que es Para conservar Sus energías Estoy aquí Para aprender algo Sin esforzarme Demasiado Entonces Hellinger Vean que Hellinger Era así Muy tajante No te andaba Con vueltas Le dice Bueno entonces Eso acá No tiene ningún lugar ¿Qué quieres realmente? Y Brigitte Dice Lo que yo no quiero Es involucrarme Más de De lo que por el momento Pueda asumir Interiormente Me parece Demasiado Arriesgado Le dice Hellinger Admitir a alguien Que no esté dispuesto A asumir El riesgo De un compromiso Personal Ya que Esa actitud Cohíbe Lo íntimo Por lo tanto Quisiera advertirte Que lo que aquí Hacemos No es solamente Para observar Y Brigitte Dice Tampoco Quería decir Eso Pero como Algunos De los participantes De este grupo Son estudiantes Míos Y el grupo Es tan grande Quisiera Contenerme Un poco Sin embargo Estoy dispuesto A hacer lo que Se me exija Para poder participar Y Hellinger Le dice Te dije las reglas Y las entendiste Así el asunto Está arreglado Para mí Pero de todos modos Te voy a contar Una historia Y la historia Que le cuenta Hellinger Se llama Más o menos ¿No? Voy a poner la cámara acá Mientras cuento la historia Porque así no se distraen Con los muñequitos Más o menos Vieron que Hellinger Dijo esta frase Que Bueno Que todos los consteladores La utilizan Que es Menos Es más Y más Es menos ¿No? Y es muy importante Esa frase Dice que en Estados Unidos Vivía un Un profesor De psicología Y llamó a uno De sus estudiantes Le dio un billete De un dólar Y otro De cien dólares Y le dijo Ve a la sala De espera Ahí Vas a encontrarte Dos hombres A uno Le vas a dar Un billete De un dólar Y al otro Uno De cien El otro De cien dólares Y el estudiante Pensó Ah Y ya este profesor Está otra vez Con sus manías Después Tomó el dinero Fue a la sala De espera Y a uno De los hombres Le dio el billete De un dólar Y al otro De cien dólares Sin embargo No sabía Que el profesor Antes Le había dicho Al primero ¿No? Al primero Después Te darán Un dólar Y al otro Le había dicho Después Te darán Cien dólares Por casualidad El estudiante Le dio El dólar Al que esperaba Un dólar Y al otro Que esperaba Los cien Le dio El billete De cien ¿No? Entonces Hellinger sonríe Y dice Curioso Ahora me pregunto ¿Qué pinta Esta historia aquí? Y también Deja esta historia De Brigitte Porque parece ser Como Que no es muy claro ¿No? Lo que ella Eh Viene a plantear Porque dice que El marido De estas hijas Se murió Esperen que pongo La cámara de vuelta El marido De esas hijas Se murió ¿No? ¿Se acuerdan Que estaba el muerto? Ella se volvió A casar con este Que tenía dos hijastras Pero mantenía Una relación De alejamiento Con este ¿Bien? Vamos a sacar Esta familia Para aquí Por ahora Y vamos a ver El siguiente caso El siguiente caso Habla de la doble Transferencia Que es muy Este Común escucharlo Esto de la doble Transferencia En las constelaciones Bueno Yo ya hice unos Videos explicativos Por ahí en el canal Pero vamos a Recarcar bien Que es esto Porque no nos quedó Bien claro Seguramente Algo como que Tenemos que Volver a hablar ¿No? Hola Lilia No Liliana no Liliuska Fíjense Esta señora De la que vamos a Trabajar ahora Se llama Claudia Bien Esta también Es psicóloga Pero además de trabajar De psicoterapeuta ¿No? Ella también es Perito judicial En asuntos De derecho De familia Además da cursos De psicología A personas A las que La retiraban El permiso De conducir Y su estado Civil Es divorciada Lo cual Para ella Es algo embarazoso Porque Tan solo Estuvo casada Durante Medio año Y lo que Se pregunta Ella Si se podrá Considerar Realmente Un matrimonio O un divorcio ¿No? Esta señora Se ve que Se casó Con este hombre Pero duraron Medio año O sea Seis meses Y luego Se separan Un divorcio Acá Y ella Quería saber Cómo tenía Que considerar Eso ¿No? Si un matrimonio O un divorcio ¿Qué le dice Hellinger? Le dice Estuviste casada Y eso Ya no se puede Borrar Esto Es muy común En todos Nosotros ¿No? Porque creemos Que nos 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 separamos El otro O estuvimos en pareja ¿No? Y no estoy más Con ese Ese se transforma En mi ex Y parece que Nunca existió Que lo quiero Borrar del planeta Lo quiero eliminar Eso no se puede Borrar Y eso es muy importante Tomar conciencia Porque después Cuando vamos a constelar Todas estas cosas Aparecen Tanto los ex Nuestros Como los ex De nuestros padres También Si tuvieron ex Entonces Hellinger Le pregunta ¿Tenés hijos? Y ella dice No No tengo hijos ¿Y por qué Se separaron? Y ella dice Porque fue horrible Nos casamos Y poco tiempo Después de conocernos Nos decidimos Relativamente rápido Y yo lo encontraba Todo horrible ¿Tú lo encontrabas Todo horrible? ¿Él también Encontraba Esta relación horrible? ¿No? Bueno Dice ella Yo me esforcé En hacerlo terrible También para él ¿Sabes? Que ella Se esforzó En que la cosa Fuera Terrible También para su pareja Fíjense en lo que dice ¿No? Entonces Hellinger dice ¿Quién fue la mujer Mala de tu sistema A la que imitaste? Porque parece ser Como que ella Medio como que Lo hizo a propósito La cosa ¿No? O sea Se casó con él Y como que Se esforzaba Porque la cosa No funcionara ¿No? Con él Perdón Que fuera todo horrible Entonces ¿Qué es lo que le pregunta Hellinger Cuando pasan en estos casos ¿No? Que la mujer está Como medio ensañada Con el hombre Y le hace la vida imposible O la vida cuadrito Él le pregunta ¿No? Que ¿Cuál fue la mujer Mala de su sistema La que ella Imitaba? Y Claudia dice En todo caso La madre ¿No? Ella dice que era su madre La que imitaba Y Hellinger le dice No, no, no Vamos a buscar A otra más La pregunta es ¿Qué mujer ¿Qué mujer de tu sistema De origen Tenía motivos Para estar Enojada Con un hombre? Fíjense Que esto es muy común De que en nuestros sistemas Haya mujeres Que están enojadas Con los hombres Bueno La mayoría de las mujeres Estamos enojadas Con los hombres Pero bueno Hay mujeres Más enojadas Que otras Entonces ¿Qué mujer Estaba enojada Con los hombres? Y a cuál Ella había imitado ¿No? Entonces Cuando ocurre algo Como lo que acaba De describir Claudia La dinámica De fondo Es una doble Transferencia ¿Sabes lo que es eso? Te voy a dar un ejemplo Dice Hellinger En un curso De una tal Girina Precop Precop En el que Demostraba su terapia De sujeción Animó a una pareja Que se sujetara Mutuamente De repente La cara de la mujer Se transformó Y se puso Furiosa Con su marido Sin que hubiese Ningún motivo Aparente Al verlo Le dije a Girina Mira cómo va Cambiando su cara Eso te indica Con quién Está identificada En esos momentos La cara de la mujer Parecía la de una Persona de ochenta años Aunque ella misma No tenía más de treinta y cinco Fíjate en tu cara ¿Quién tenía una cara así? Y ella respondió Mi abuela Le pregunté ¿Qué pasó con esa abuela? Y entonces ella contó Que la abuela Era una tabernera Y que el abuelo A veces la arrastraba Por los pelos A través del comedor Adelante de todo el mundo Y ella Lo aguantó Puedes imaginarte Lo que esa abuela Debió de sentir Realmente Estaba furiosa Con su marido Pero no lo expresaba ¿No? Que este es otro caso También en las parejas ¿No? Que a veces el hombre Es el que maltrata Y la mujer Se aguanta Se aguanta Se aguanta Todo lo que el hombre Le hace Pero toda esa furia Está dentro ¿No? Bien La reprime ¿No? Al reprimir esto La abuela En otra generación Más adelante Esa rabia La toma La adopta Una nieta Esta es la transferencia En el sujeto De la abuela A la nieta Vamos a suponer Que esta es la nieta ¿No? De esa abuela Que estaba embroncada Con el hombre Y la nieta Es la que después va Por doble transferencia Al sujeto Va a adoptar Esa ira O rabia Hacia los hombres De la abuela Entonces el abuelo ¿Sí? No No recibe La rabia Que la abuela Se guardó Porque el abuelo Era el que la maltrataba A la abuela Y la abuela Se guardaba La rabia ¿No? ¿Quién es el que recibe La rabia? Cuando esa nieta Forma una pareja Descarga toda la rabia Con él Con el marido Por este asunto Por este asunto De la doble transferencia ¿No? Ahí se produce Por eso se llama Doble transferencia Porque transfiere Esa radia En el objeto Que es el abuelo Al marido Del abuelo Al marido ¿No? Del abuelo Al marido O sea Por eso es doble La nieta Hace la transferencia Al sujeto O sea Ella adopta La rabia De su abuela Hacia los hombres Y la descarga Con su marido O sea Transferencia Hacia el objeto En vez de Que sea este Que tenía que cargar Con todo Va a recibir La rabia Este Por eso es doble Transferencia ¿No? Parece ser Que este marido La quiere A la mujer Esta A la nieta Y Tolera El maltrato Esta es una Dinámica De doble transferencia Pero nadie Es consciente De este Transfondo Dentro del sistema Por eso Es que Heringa Le pregunta Si hubo Alguna cosa Así En su En su Sistema Y Claudia Vamos a volver Al caso De Claudia ¿No? Dice Que ella No Que no es Consciente De que No lo sabe ¿No? Entonces Heringa Le dice Si hubiera sido Así Aún le deberías Mucho A tu marido Y Claudia Dice Exacto Te he pillado Le dice Hellinger Y Claudia Le dice No Pero estuve Pensando Que estoy Contenta De que le vaya Bien Y Hellinger Le dice Eso sucede Porque uno Se siente Culpable Pero no No podremos Comprobarlo Si no Seguimos Trabajando Esto es Una hipótesis Pero acá Ya vimos Este caso Entre Claudia Y su marido De matrimonio De seis meses Se divorcian Se divorcian Ella no tiene Ni idea Porque sentía Esa rabia Contra el marido Pero dice ¿No? Confiesa Que está contenta De que le vaya bien Y Hellinger Lo que le dice Que ella Se siente así Porque en realidad Se siente culpable Pero que este caso Hay que seguirlo Trabajando Porque obviamente No quedó Todavía Resuelto Y ahora vamos A ver el caso De una mujer Llamada Gertrude Gertrude Que era médica Tenía su consultorio Era soltera Y tenía un hijo Que dentro de poco Su hijo Varón A ver Vamos a buscar Un hijo más alto Iba a cumplir Diecinueve años O sea No era la pareja Era el hijo Vamos a ponerlo adelante Y Hellinger pregunta ¿Qué pasa con el padre De este hijo? Y ella dice Que hace cinco años Que no ve al padre De ese hijo Dice que está casado Este hombre ¿No? Vamos a poner al marido Que aparezca el marido Acá en escena Este hombre Está casado Con otra mujer Hizo otro matrimonio Esta Gertrude Con su hijo El marido De Gertrude Con el que tuvo Este hijo Se volvió a casar Y de ese matrimonio Tuvo tres hijos No sé si serán Los tres varones Pero vamos a poner Tres varones Porque dice Tres hijos Bien De ese matrimonio Nacen Tres hijos Tiene tres hijos Con ese otro nuevo matrimonio Y que Desde hace aproximadamente Cinco años Este hombre Vuelve ¿No? A tener Otra hija ¿No? Tiene otra hija Este hombre Pero con otra mujer Se ve que se junta O se casa Con otra mujer Y tiene otra hija Fíjense en que Cómo acá Poniendo todos los muñequitos Cómo se ven Crear todos los enredos Sistémicos ¿No? Claro En la vida diaria No se nota nada Esto Hablamos de los C Que se fue Que ahora no está Que no sé qué Todo es muy lindo Pero Todo esto A nivel del alma familiar Sigue funcionando Por mucho que nosotros Querramos borrar Todo el mapa Uf Que vamos a hacer Desaparecer Eh Bien Y él dice Pero ese es asunto suyo No he hablado con él Desde hace cinco años Dice Gertrude No lo ve al hombre este Desde hace cinco años ¿Ya estaba casado Cuando lo conociste? Pregunta Hellinger De hecho Este ya es su tercer matrimonio En aquel entonces Parece ser que este hombre También ya estaba casado Por segunda vez Pero se encontraban Vías de divorcio Yo lo conozco Desde la escuela Y ya entonces Fuimos novios Después nos separamos Él se fue a Hamburgo Y se casó Se casó Por segunda vez Para hacerle un favor A una mujer Para que ella pudiera Salir de Hungría Después se divorciaron Y él se casó Nuevamente Y Hellinger dice Eso no se puede hacer Uno no puede casarse Uno no puede casarse Para hacer un favor A otro Y le pregunta Gertrude ¿Tuviste una relación Íntima con él Ya antes de que se casara Por primera vez? Y Gertrude dice Sí Entonces Si vos tuviste Una relación íntima Con él Antes que se casara Por primera vez Vos Gertrude Sos la primer mujer Vos Tenés prioridad Ante todas O sea La primera Que tiene relaciones Con el hombre Se considera La primer mujer Bien Es una buena sensación Le dice Hellinger Esta a ser la primera Pero Gertrude le dice Sí, sí Pero es difícil Y Hellinger le pregunta ¿Qué es tan difícil? Bueno, ahora no tengo La necesidad De tener esa sensación Ahora ya no La prioridad No depende De lo que uno sienta Le dice Hellinger No Le dice Gertrude No Son realidades Que existen Independientemente De los sentimientos O sea La realidad Es la realidad Y lo que siento Lo que siento Como para decirlo En criollo ¿No? Bien Y acá Hellinger Hace una aclaración Sobre la felicidad Ya se las voy a Leer y explicar ¿No? Vamos a traer la cámara De vuelta para acá ¿Qué dice? La felicidad Da miedo Aunque parezca loco La felicidad Con los problemas Con los problemas Y con la desdicha Nosotros nos sentimos acompañados Parece que para sentirnos acompañados Tenemos que sentirnos desdichados Y con problemas Sentirnos felices Y solucionar Para nosotros Es peligroso Es peligroso Aunque le suene raro Pero si lo reflexionan Es así ¿Por qué? Él explica que los problemas Y la desdicha Van unidos a una sensación De inocencia Y de felicidad La solución Y la felicidad En cambio Van unidos a una sensación De traición Y de culpa Parece que si yo soluciono Mi problema Y soy feliz Me voy a sentir Como que estoy traicionando Y me siento culpable Por eso la solución Únicamente es posible Cuando la persona Afronta esta culpa Si bien no se trata De una culpa razonable Se experimenta como tal Por ese motivo El paso del problema A la solución Es tan difícil Pasar del problema A la solución ¿No? Significa que tendrías Que dar un cambio total Si fuera cierto Lo que te dije Y si tú lo aceptaras así ¿No? En el caso de esta Gertrude Pero no importa Esto se aplica a todo ¿No? Bien Ahora viene otro caso A ver No me parece Que no me van a alcanzar Los Los muñequitos Voy a agarrar Vamos a poner de vuelta La camarita acá ¿Si? Total Después los volvemos A buscar Y ponemos otros No hay problema Vamos a desarmar Todo el campo Este De todos estos casos Porque viene un caso Que necesitamos varios Víncoles Y no No nos va a alcanzar ¿No? Este es el caso De un hijo Que representa Al padre De la madre Bueno Esto En constelaciones Se llama Parentificación ¿No? Ya todo Creo que lo sabemos Lo hemos hablado En otros Directos Entonces parece ser Que este hombre Que se llama Jarmut ¿No? Dice que necesita Tiempo para acostumbrarse A esta concentración En las relaciones Familiares Él dice que Es asesor De empresas Y al mismo tiempo Trabaja En su rama En el campo De la filosofía De la religión Tiene tres hijas De dos matrimonios O sea que Jarmut Tiene Dos mujeres Un matrimonio Y otro matrimonio ¿No? Le voy a poner una De cada lado Así Hipotéticamente No porque vayan ahí ¿Eh? Eh Y tiene tres hijas De esos dos matrimonios ¿No? Vamos a imaginar Que acá están Las tres hijas De esos dos matrimonios Que tiene él Y desde hace siete años Está separado Vive solo Pero sigue casado Y se encuentra Con su mujer Una vez al año Las hijas De su primer matrimonio Tienen treinta Y veintisiete años Y la del segundo Tiene ocho años ¿Bien? Entonces le pregunta Heringer ¿Y qué es lo que Quieres hacer acá? Bueno Le dice Jarmut Quiero ver con claridad Hasta qué punto Debería entregarme En cualquier tipo De relación humana He desarrollado He desarrollado Una fuerte tendencia A la vida solitaria Y tengo la sensación De que salgo perdiendo Tengo un gran potencial De amor Pero no sé A dónde dirigirlo Ese potencial de amor Que tenía Jarmut Bueno Le dice Jeminger Vamos a configurar A tu familia De origen ¿No? Entonces Dice Le dice Jeminger ¿No? Vamos a configurar A tu familia Así que vamos a sacar esto ¿No? Y le dice Bueno Elegí ahí De todos los participantes ¿No? A alguien que pueda Representar a tu padre Entonces elige uno Para el padre Se le pregunta ¿No? A Jarmut Recuerden que este Jarmut Eligió este Para que haga su padre Y se le pregunta ¿Cuántos hermanos tienen? Entonces Él dice Que él tiene Dos hermanos Y una hermanastra ¿No? Dos hermanos varones Dos hermanos varones Tiene Jarmut Y una hermanastra Bien Pero yo no me crié Con esa hermanastra Y le pregunta Y le pregunta a Jeminger ¿De quién es hija De esa hermanastra? De mi padre ¿Tu padre estaba casado Anteriormente? No Dice Jarmut Después del divorcio Se volvió a casar Y aparece esa hermanastra Y aparece esa hermanastra Ahí está Ya lo entendí Pero la madre No se volvió a casar Solo el padre ¿Hubo algún matrimonio? ¿Relación? Seria De uno de tus padres Antes de su matrimonio Y Jarmut dice No Pero Mi madre Vamos a buscar una Para la madre De Jarmut Parece ser Que quería casarse Con otro hombre Más tarde Que fue su padrino El padrino de Jarmut Ah bueno Ese Con el que quería casarse De tu madre Busca un representante Para ese Y pone un representante Para ese Con el que se quería Casar El padrino De Jarmut Y Jarmut dice ¿Hay alguien más Ahí en tu sistema En esta configuración Que podría ser De importancia? Y Jarmut dice Sí El hermano De mi madre Es Muy importante ¿Por qué? Le dice Hellinger ¿Qué pasa Con ese hermano? Mi madre Siempre quería Vivir con él ¿No? Y quería que yo Fuera como ese tío O sea Como ese hermano De la madre Entonces Vamos a buscar A uno Para que haga Del hermano De la madre Bien Ese tío Es hermano De tu mamá Es sacerdote O algo así Y Jarmut dice No Era un actor Famoso Y ella Quería vivir Con él Sí En el fondo Lo prefería Antes que a mi padre Bueno Le dice Deje el ingreso Lo vamos a mirar Más tarde Primero vamos a hacer La constelación Con el padre La madre Los hermanos La segunda mujer Del padre Tu hermanastra Y el amigo De la madre O sea que Sería el padre ¿Se acuerdan Que este era el padre? Voy a poner más atrás Los muñecos Porque si no Yo ya llego Un momento Que no Ni yo Los veo Necesito verlo mejor ¿No? Dice que él iba a hacer La constelación Este Jarmut ¿Se acuerdan? Con el padre La madre de Jarmut Los hermanos ¿No? Los hermanos De Jarmut Que eran estos ¿No? Creo que la hermanastra También la va a colocar Ahora Y la segunda mujer Del padre ¿No? Esa mujer Con la que el padre Se vuelve a casar Vamos a imaginar Que es esta ¿No? Esto lo vamos a sacar El padre Sí, perdón La hermanastra Y el amigo De la madre Este era el amigo Este rubio Que yo había puesto Era el hermano El hermano Que quería Ser actor Bien Entonces Él tiene que elegir Todos estos representantes ¿No? Y ponlos en relación Unos con otros Siguiendo tu intuición Eso es importante Cuando uno constela Que tiene que ubicar A los representantes Siguiendo el inconsciente ¿No? Lo que siente No pensando ¿No? Sin decir nada Si entrate Le dice a Harmut Y hacelo ¿No? Entonces Lo primero que él hace Dice A ver Es configurar así Yo acá tengo La configuración Y voy a mirar Porque acá están Los que es cada uno El padre Pone Al padre ¿No? Esta buena Porque acá ya se empiezan A ver constelaciones Bien hechas ¿No? Pone al padre Y al lado del padre Pone A La cuarta hija Nacida del segundo Matrimonio del padre Porque la cuarta hija ¿No? Porque después Tiene una hermanastra A ver Cuarta hija Nacida del segundo Matrimonio del padre Tercer hijo Segunda hija Primer hijo Harmut Ah Acá había una mujer La segunda hija El tercer hijo Claro Nos falta una mujer más Bueno Vamos a poner a esta Pone Al padre Y al lado del padre Pone a la A la Segunda O sea la cuatro es La cuarta hija Nacida del segundo Matrimonio del padre ¿No? A esa la pone Juntas Bien Ahora después Yo voy a poner Para donde mira cada uno Primero los voy a ir ubicando Después coloca Voy a correr todos estos para allá Para poder mover Si no no puedo No tengo espacio Después coloca Estos dos los pone así No se ve bien ahí Pone El dos de tres La segunda hija La segunda hija Y el tercer hijo Voy a usar estos porque Los pone así Acá Y después pone De este lado izquierdo Pone A ese amigo De la madre Por eso ven que no entiendo Porque le dijo una cosa Y después está puesta otra Pero bueno Este era el amigo De la madre Que ella que No este era el hermano Perdón ¿Qué estoy diciendo? El amigo de la madre Era este El amigo de la madre ¿No? El M A la madre La pone Acá Pone el amigo de la madre Pone la madre acá Y el uno Al padre Pone el P ¿Quién es el P? Aunque de ahí Mi primer A Jarmut Es el uno Claro Y Jarmut Que es él Se pone acá Este Jarmut Bien Los otros Estos dos No sé No aparecen No Si la segunda mujer Si La pone acá Bien Esta es la hermana Esta es la que yo No veo que la ponga Porque es padre Madre Primer hijo Que es Jarmut La segunda hija El tercer hijo La segunda mujer Del padre La cuarta hija La nacida Del segundo matrimonio Del padre Y el amigo De la madre La segunda hija ¿Dónde la pone? Es la dos Es esta Bueno Esta vamos a sacarla Bien ¿Cómo ubica A los Cosos? Así los ubica En este sentido Fíjense que están Como si fueran En ronda ¿No? Esto es muy importante Cuando se constela ¿No? Si están enfrentados ¿Y para dónde Miran? El padre Mira para allá Esta hija Lo mira al padre La segunda mujer Lo mira al marido Estos dos Estos dos Que eran el dos Y el tres Que eran la segunda Y el tercer hijo Miran Justamente para donde Están mirando Para allá Para adelante Miran así El amigo De la madre Mira a la madre Mira a la madre La madre De Jarmut Mira a Jarmut Y Jarmut Mira para allá Miren qué configuración Más rara ¿No? A mí cuando constelé Nunca me tocó Hacer algo así ¿No? Siempre constelé Todos colocan Los muñequitos Todos mirando Para adelante No sé por qué Pero bueno En este caso Tan configuración A mí me costó Entender la configuración Pero ahora se entiende ¿No? La configuración Fíjense bien Se las voy a mostrar Acá Se las muestro así Ahí Para que ustedes La puedan ver Bien Para dónde mira Cada uno Y ahí están todos El sistema configurado Ahora vamos a ver Qué es lo que dice Hellinger Este asunto Una vez que se configura Se le empieza a preguntar A las personas Que representan El sistema Cómo se sienten Y al primero Que le preguntan Es al padre Que recordemos Que el padre Es este Que está acá Y el padre Dice Me encuentro Aislado Mi familia Anterior Está lejos Cada familia Anterior Está lejos Y hay algo Y hay algo A mis espaldas Que ni siquiera veo Quién era la que estaba A sus espaldas ¿Ven? La hija Y la Y la Mujer La otra mujer Y pregunta La madre Que es esta ¿Cómo se encuentra La madre? La madre dice Tengo contacto Con mi ex marido Antes estaba Paralizada Y ensimismada ¿Cómo te sientes? Le pregunta Hellinger Otra vez A la madre Impotente Incapaz De actuar Y Hellinger Le pregunta ¿Y qué sientes Hacia el amante Este Que era el padrino El padrino De Jarmut Siento que Él me respalda Pero al mismo tiempo También siento Que me persigue Tengo sentimientos Ambiguos Y Hellinger Le pregunta ¿Cómo se encuentra El amante? O sea, este Le pregunta este Al amigo Ambiguo También Encuentro Atractiva Y simpática A esta mujer Y noto Una relación Con ella Pero en este marco No me gusta Me siento Inmovilizado Y bloqueado Entonces Hellinger Le pregunta ¿Cómo se encuentra El hijo mayor? ¿No? El hijo mayor Recuerden Que es Jarmut O sea, este ¿No? Entonces Él dice El hijo mayor Eh Dice Ah, este Uf, dice Tuve la sensación Cuando me pusieron ahí De que enseguida Alguien Intentaría Atraparme De las pantorrillas Las siento calientes Las siento calientes Y siento como si Un perro Intentara Morderme Más bien Parece algo cálido Pero peligroso Hacia el padre Recuerden Recuerden que es esta Vamos salir de aquí Y Hellinger Pregunta ¿Cómo se encuentra La segunda mujer? Que sería esta Me pregunto ¿Por qué mi marido No puede darse La vuelta Hacia mí? Porque recuerden Que el marido Estaba mirando Para allá No la mira ella Y la hermanastra ¿Cómo se encuentra? Primero me sentía excluida Y me encontraba Amenazante Al padre Encontraba amenazante Al padre Desde que la mamá O sea La madre Está detrás de mí Me encuentro mejor Pero mi padre Me corta el paso Y Jarmut Dice Desde que me encuentro aquí Cada vez noto Más calor Delante Quisiera tomar algo Como agarrar algo Entonces Hellinger Le dice Bueno Ahora vamos a poner También A este hermano De tu madre ¿No? ¿Se acuerdan? Que Que la madre Parece ser Que tenía Como una adoración Con ese ¿No? ¿Y dónde lo pone? Lo pone Acá Ahí Bien Ahí lo ubica Hola José Vas a ver Fútbol Sí Parece un partido Fútbol Esto Está medio complicado Bueno Le dice Que ponga El hermano De la madre Bien Ahí lo puso ¿Cambió algo Esto para vos Jarmut Haber puesto El hermano De tu madre? ¿No? Entonces dice Jarmut Siento Un tironeo Del lado izquierdo Y me pregunto ¿Qué quiere este aquí? Y Geling Le pregunta ¿Es mejor o peor? Y Jarmut Dice La fuerza Que antes tenía Ahora se desvía Hacia la izquierda Siento que aquí Me desgarran Así no va Aún hay un poco De fuerza Que va hacia el padre Detrás está todo Cargado Y hacia la izquierda Hay algo Que se escapa Y Geling Le pregunta ¿Cómo se encuentra El hermano De la madre? O sea Este Que pusimos Último ¿No? No sé Muy bien ¿Para qué Me habrán puesto aquí? Y la madre ¿Cómo está? Ay Yo ahora Dice La madre Me siento Muy apretada ¿No? Y Geling Le pregunta Este actor Este El hermano De la madre ¿Estaba casado? No Dice Y hace mucho Que murió Entonces Geling Modifica La constelación Ahora van a ver Lo que hace Pone Al actor Y a la madre A los dos juntos Aquí Como juntito Así Mirando para allá La AM La AM ¿Quién era? Esperen que se va a mirar ¿Quién era la AM? Porque las siglas Se me olvidan A mí AM El amigo De la madre El amigo El amigo De la madre Al amigo De la madre Lo pone Acá Mirando Para allá A Harmut Lo pone Lo pone acá Con sus hermanos ¿No? Así Pero al revés Pone a la hermana Acá Y al otro Allá Todos mirando Para ahí Y pone Al padre Más cerca De Harmut Mirando así ¿No? Como que está mirando Esta escena Bien Y este allá Y A la cuarta hija La pone Acá Detrás del padre Otra vez Mirando así Y la mujer Sigue ahí Bueno Acá no cambia Mucho la cosa Lo que hace Es un cambio Ahí ¿Cómo se siente Ahora la segunda Mujer? Acuérdense En que está La segunda Mujer Noto que me Resulta Agradable Tener a todos Estos aquí Tengo la sensación De que así Está bien Y el hijo Mayor ¿Cómo se siente? Mejor o peor Bueno Dice De repente Claridad aquí Es un buen lugar Y el padre Bueno Ahora me puedo dirigir También a mi familia Actual ¿No? Como que ahora puede mirar Más a su familia Actual Entonces Vuelve Hellinger A modificar La configuración El amigo De la madre Le dice El amigo De la madre Ah Ya me olvidé Cual era El amigo De la madre Este Puede sentarse Parece que lo saca Este ¿No? Dice El amigo De la madre Miren que acá Donde estoy Dice A mi madre Puede sentarse Porque él Considera que no tiene Ninguna importancia Lo saca Dice Bien Entonces Pone A este hombre Que ya sabemos ¿No? Que es el Este El actor ¿No? Pone Al hijo mayor Cambia la configuración La pone acá Miren lo que hace Lo pone acá A la A segundo acá Al tercero acá Pone al padre Acá Todos mirando A ese Espectáculo ¿No? A la segunda Mujer del padre Acá Y a la hermanastra Acá Ahora Todos los Integrantes Están mirando Esa escena ¿Ven? Bien ¿Y qué tal Se siente El padre Así? Ah Dice Ahora me encuentro Muy bien Puedo mirar Tranquilamente A mi primera Mujer Mi matrimonio Con ella Fue un intento Fracasado La nueva Relación Me parece Correcta Y me gusta Tener a mis hijos Tan cerca ¿Y cómo se encuentra Tercer hijo? Que se acuerda Que el tercer hijo Era este Este Que yo lo tengo acá Pero ahora Pero es el tercer hijo Me gustaría Tener más contacto Con mi madre Dice el tercer hijo Y la hija Y aquí en este círculo Me parece bien Y el hijo mayor Jarmut ¿Cómo se encuentra ahí? Muy bien Muy bien Dice Siento que mi hermanastra Y su madre Forman parte Que mi madre Que mi madre se vaya Me parece correcto ¿Y cómo se encuentra La madre ahora? Me gustaría Mirar hacia mis hijos ¿Cómo se encuentra Su hermano? ¿No? ¿Se acuerdan que ese es el hermano? Me encuentro bien Me encuentro bien Pero siento el deseo De hacer algo Dice este Recuerda que este era El hermano de la madre Que la madre tenía Como una adoración Con este Y le pregunta Jarmut ¿Qué te parece Esta constelación? No puedo reconocer La situación real En todo esto Pero tampoco Será Sería este El objetivo Esto habría sido Una solución viable Si también los hijos Hubieran accedido a ella Pero es justamente La solución Que nunca se dio Por eso esto me parece Algo como utópico Y Jeringer dice Los comentarios Frecuentemente Nos sirven más Que para cuestionar Y evitar la solución Simplemente Quería saber Cómo te encontrabas vos Cuando ves todo esto Y Jarmut dice No muy entusiasta Pero pienso Qué pena Que no haya sido así En el fondo Debería callarme ¿Qué hace Jeringer Entonces Después de esto? Da la vuelta A la madre Y a su hermano De manera Que miren Otra vez A la familia Y al mismo tiempo Coloca a la madre A la izquierda De su hermano Para que se encuentre Más cerca De sus hijos O sea La cambia para acá ¿No? Y la pone Y la pone como Más cerquita Acá de los hijos Y al hermano Acá Hace eso A los otros Lo sigue dejando ahí Y pregunta ¿Así es mejor o peor? El primer hijo Dice Yo siento más calor La segunda hija Dice Yo me siento peor Y la madre Y la madre Para mí es mejor Dice El hermano De la madre Dice que también Entonces Jeringer Le habla al grupo Acuérdense Que yo les comenté Que esto era Una sesión Una ronda Donde estaban Todos los terapeutas Los estudiantes Dice Les dice el grupo Esta mujer Engañó a su marido Porque no lo quiso Por lo tanto En el fondo Debería darse la vuelta Ha perdido el derecho De mirar En esa dirección Entonces Jeringer Gira A la madre Como a su hermano ¿No? Colocando luego A la madre Detrás de su hermano O sea Hace esto Lo gira Lo hace mirar Para allá Y a la madre Así Bien ¿Qué tal eso? La madre dice La madre dice Así está bien Y Jeringer dice Exacto Ahora pueden ver Con quién está Identificado Jarmut Ahora la madre Se encuentra Exactamente En la misma posición Respecto de su hermano De la que antes Tenía Respecto de su hijo mayor Jarmut Está identificado Con este hermano ¿Ven? De la madre Y Jarmut Ven que quedó Como él Como que quedó En la misma línea ¿Lo ven? Ahí se ve La identificación Jarmut dice Me pasan escalofríos Por la espalda Y me viene a la mente La frase Pobre madre Entonces Jeringer Le dice al grupo En esta familia Se desarrolla Un drama En el que Ni el padre Ni los hijos Pueden influir Tampoco sabemos Por qué ocurre Así No podemos intervenir Tenemos que dejar Que tome su curso Para Jarmut La única solución Es ponerse Al lado de su padre ¿No? Entonces le dice Jarmut Te tienes que poner Al lado de tu padre Entonces Jarmut Se pone Recordemos que el padre Era este Se pone Al lado de su padre Bien Ahí lo cambié Ese es el orden Aún quisiera decirte Cómo manejar Todo esto En tu interior Tenías una imagen Trastornada De tu familia En el sentido Literal De la palabra ¿No? ¿Y cuánto de nosotros Debemos tener La imagen trastornada? Me imagino yo ¿No? Bien La imagen trastornada Entonces Le explica Hellinger ¿No? Y así de trastornada La configuraste Después la modificamos Configuramos un orden De ahora En más Tienes la posibilidad De dejar Que esta nueva imagen Que tenemos ahora Llegue a tu interior Y que la imagen Antigua Sea superada Por la nueva Entonces vas a ser Un hombre Transformado Sin que tenga Que cambiar Ninguna persona más Ni tampoco La situación Tú cambias Porque en tu interior Llevas una imagen Del orden ¿Ven? Eso es lo que sucede En las constelaciones Así También Puedes relacionarte De manera muy distinta Con tu familia Actual Ya que en la posición Que ocupabas antes Identificado Con el tío Como estaba Él ¿No? Con la persona A quien tu madre Ama más Que a tu padre Ninguna mujer Podía sostenerte Ni tú podías Sostener A ninguna mujer O sea Era un simple Y claro Caso De identificación ¿Te ha quedado claro? Le dice Hellinger ¿No? Ya está O sea Fíjense Esta fue una constelación Realmente Que vimos Con movimientos Y todo ¿No? Esto es lo que Yo les quiero Compartir Para ver si a ustedes Les sirve Porque también Les sirve Para Que vean La dinámica De las constelaciones ¿No? Bien Pero vamos a dejar aquí Porque no les quiero Dar tantas constelaciones Tanta cosa Porque Es que la cabeza Llega un momento Que no nos da ¿No? Hola Madorín Ahora te veo Y te saludo Eh Así es como Funcionan Las constelaciones Bueno Cuando uno constela Individualmente Con los muñequitos Esto Es lo que va sucediendo ¿No? Nada más que obviamente Hay frases sanadoras Y todo Acá lo que Hellinger Está haciendo Todavía no llegamos A la parte de las frases Y todo eso Está Mostrándole a sus alumnos A los terapeutas A los estudiantes Que están ahí Cómo se Configura Y cómo son los movimientos Que tenemos que realizar Sanadores ¿Eh? Tanto Se hagan con muñecos Con plantillas Con anclajes En el piso Con representantes Como se va a configurar En una constelación grupal Todo tiene el mismo Efecto y resultado ¿No? A veces las personas Piensan que estas constelaciones Son más efectivas Que las individuales Y no Es lo mismo El efecto Es el mismo ¿No? Que causan Al contrario A veces las individuales Dan más efecto Porque es como que Vemos más claro todo ¿No? Es como que Estamos nosotros Con el terapeuta Ahí El consultante ¿No? Y el constelador Y se ve todo Mucho más claro Bueno Espero que les haya servido Que sea útil esto Y bueno Voy a ver Si me propongo Voy a hacer Poner todo mi Mi esfuerzo En ver si puedo hacer Todos los días Un Un directo de esto ¿No? Con este libro Voy a ver No prometo nada Y bueno Así que si podemos Mañana nos volveríamos a encontrar ¿Eh?